Hola, buenas amigos del canal, amigos de YouTube. En esta ocasión nuestro tutorial y vídeo de hoy consiste en encolar sillas de madera. Esta, por ejemplo, como se ve, está un poco que se sale de su sitio donde tiene que ir encastrada. La vamos a sacar lo que es toda la parte trasera del respaldo y vamos a intentar encolarla y veréis que es muy fácil y dura bastante tiempo. Bueno, pues procederíamos a sacarla. Con golpes ya sale prácticamente lo que es la silla. Vamos a ver si sale de aquí también. Bueno, ya hemos conseguido sacar los sitios por donde estaba desencolada la silla. En algún sitio sí que estaba pegado y me ha costado un poquito. Aquí hay bastante cola y aquí he tenido que sacarlo con un listón de madera y un martillo golpeándole para no marcar la madera, no directamente pegándole golpes. Así que esta cola sobrante vamos a lijarla para poder echarle cola blanca nuevamente y así dejarlo secar y que dure otro tiempo. Vale, aquí ya estaría. Vale, ya estaría. Vale, pues ahora con cola blanca de carpintero vamos a vamos a echarle aquí a todos los orificios que se quede la cola dentro un poco aquí arriba ahora la vamos a ensamblar si se sale un poco de cola no pasa nada porque se queda transparente y bueno es fácil de limpiar el sobrante vale, pues ahora la colocaríamos ya tiene su cola y vamos a encastrarla en su sitio vale, pegándole golpes con la mano en principio ya no haría más falta ya está en su sitio si quisiéramos si nos costara entrar a alguno de los listones de madera pues le apoyaríamos aquí con este este mástil y le vamos dando golpes así no dañamos nada la madera y hacemos más presión vale pues nada, esto lo tenemos que dejar reposar su tiempo de secado lo dejamos un día así y luego podemos volver a utilizar la silla espero que os guste darle like suscribiros y hasta el próximo vídeo chao chao chao